Música Bendecida noche, queridos oyentes y amados oyentes de Radio Natividad de la 101.7 y 95.7. Seguimos de la mano de la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Después de haberla coronado con esas 53 rosas en ese santo rosario dedicado a ella, en este mes en que la veneramos, en todas sus advocaciones, ella sigue siendo esa reina hermosa, esa reina que siempre está allí dispuesta a estar junto a nosotros. Mediando ante su amado Hijo por todos nosotros, Madre de la Divina Voluntad, toca con tus manos mi mente, la mente de todos mis oyentes y vacía nuestros corazones para que podamos pongamos a prueba y podamos comprender tus santas enseñanzas y ponerlas en práctica, así sea. Iniciamos con la oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida peregne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuando, en el día 25, la reina del cielo, en el reino de la Divina Voluntad. Nazaret, símbolo y realidad del reino del Fiat Divino. Vida oculta, la depositaria, fuente y canal peregne de los bienes de Jesús. Visita al templo, María, modelo de oración, extravío de Jesús, alegrías y dolores. Mamá Dulcísima, heme aquí de nuevo, acerca de tus rodillas maternas, donde te encuentras junto con el niñito Jesús, y tú, acariciándole, le cuentas tu historia de amor, y Jesús te cuenta la suya. Oh, cómo es bello encontrar a Jesús y a la mamá que se platican mutuamente, y es tanto el impetu de su amor que quedan muros, raptada la madre en el hijo y el hijo en la madre. Mamá Santa, no me apartes, sino tenme junto a fin de que escuchando lo que dicen, aprenda a amaros y hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima, oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el FIAC Supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el hijo, para el querido y dulce Jesús, y para San José, eran un paraíso. Mi querido hijo, siendo verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre su criatura finita, Pero con todo y esto el FIAC divino me llenó tanto que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de bellezas y de felicidad. Y era tanta la luz, el amor y todo lo que pude poseer, un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado, y vivía de nuestros reflejos. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, esto es, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados por la solidez de la santidad del puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad. Bienaventuranzas inmensas, y nosotros quedábamos de tal manera inundados, que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo continuo de sus alegrías y felicidad. ¡Oh, cómo éramos felices! Todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También, mi querido hijo, hacía competencia porque quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. ¡Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo! ¡Oh, cómo era bello verlo que tomaba el alimento! ¡Pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas! Ahora, hija querida, escúchame, en esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto. Porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo, mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana y en virtud del fíat divino y del verbo encarnado a la familia divina. Las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto, quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fíat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre que pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Ahora escucha, hija querida, otro don de amor que en esta casa de Nazaret me hizo mi querido Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida. Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida ni en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra. De otra manera, habría peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso, mi querido Jesús ponía en mí sus obras, sus palabras, sus penas, todo. Hasta el respiro depositaba en su mamá. Y cuando retirados en nuestra habitacióncita, Él tomaba su dulce hablar y me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir. Todo me confió. Y poniendo todo en mí, me constituía canal y fuente perenne porque de mí debía salir su vida y todos sus bienes a favor de todas las criaturas. Oh, cómo me sentía rica y feliz al sentir que ponía en mí todo lo que hacía mi querido hijo. El querer divino que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibir todo. Y Jesús recibía de su mamá la correspondencia del amor, de la gloria, por la gran obra de la redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Todo, también la misma vida de mi hijo estaba a mi disposición. Y mientras quedaba siempre en mí, podía bilocarla para darla a quien con amor me la pidiese. Ahora, si hicieras siempre la divina voluntad y jamás la tuya y vivieras en ella, yo, tu mamá, haré el depósito de todos los bienes de mi hijo en tu alma. Oh, cómo te sentirás afortunada, tendrás una vida divina a tu disposición que todo te dará. Y yo, haciéndote de verdadera mamá, me pondré en guardia a fin de que esta vida crezca en ti y forme en ti el reino de la divina voluntad. Nosotros continuábamos nuestra vida en la quietud de la casita de Nazaret, y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Apenas había alcanzado la edad de doce años, cuando fuimos según la usanza a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos pusimos en camino, él, San José y yo, frecuentemente, mientras íbamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial y ahora del amor inmenso que en su corazón alimentaba por las almas. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo y habiendo llegado, nos postramos con la cara en tierra. Adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al Celestial Padre y por eso aceleraba la reconciliación entre él y los hombres. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente, hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de él. Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo, estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y como son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios, cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Dios, ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer y tu mamá que te ama cederá a tus plegarias los derechos de su poderosa intercesión. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Miré a mi alrededor para asegurarme si mi querido Jesús se había venido conmigo, pero no habiéndolo visto, pensé que él habría permanecido con su padre San José. ¿Cuál no fue mi asombro e inquietud que sentí cuando llegados al punto donde nos debíamos reunir y no lo vi a su lado? Sin saber lo que había sucedido, sentíamos tal espanto y tal dolor que nos quedamos mudos los dos. Quebrantados por el dolor regresamos apresuradamente preguntando con ansia a cuántos se encontrábamos. Ah, díganos si habéis visto a Jesús nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él. Y llorando lo describíamos. Él es todo amable. Sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Su mirada golpea, rapta, encadena. Su frente es majestuosa. Su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados y como de oro finísimo, lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad en Él. Él es el más bello entre los hijos de los hombres. Sin embargo, a pesar de nuestra búsqueda, ninguno no supo decir nada. El dolor que yo sentía se recrudecía de modo tal que me hacía llorar amargamente y abría a cada instante en mi alma heridas profundas, las cuales me provocaban verdaderos espasmos de muerte. Hija querida, si Jesús era mi hijo, Él era también mi Dios. Por eso mi dolor fue todo en el orden divino. Se puede decir tan potente e inmenso de superar todos los otros posibles dolores juntos si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido continuamente con su fuerza divina. Yo habría muerto de espanto. Viendo que ninguno no sabía dar noticias, ansiosa interrogaba a los ángeles que me rodeaban. Díganme, ¿Dónde está mi querido Jesús? ¿A dónde debo dirigir mis pasos para poderlo encontrar? Ah, díganle que no puedo más. Tráiganmelo sobre sus vuestras alas a mis brazos. Ángeles míos, tengan piedad de mis lágrimas. Socorranme, tráiganme a Jesús. En tanto, habiendo resultado van a toda búsqueda, regresamos a Jerusalén después de tres días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores. Entramos al templo. Yo era toda ojos y buscaba por todos lados cuando de repente, finalmente, con gozo, descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo, sentí que me regresaba a la vida y rápido comprendí la oculta razón de su extravío. Y ahora, una palabrita a ti, hija queridísima. En este misterio, mi hijo quiere darnos a mí y a ti una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso suponer que él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, él sacrificaba a su divina voluntad a su propia mamá, a aquella que él amaba tanto. Para demostrarme cómo también yo un día debía sacrificar su misma vida al querer supremo. En esta pena indecible, no te olvidé, querida mía. Pensando en ella, te habría servido de ejemplo. La puse a tu disposición a fin de que también tú pudieras tener en el momento oportuno la fuerza de sacrificar toda cosa a la divina voluntad. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a él y le dirigimos un dulce reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él con dignidad divina nos respondió, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi padre? Habiendo comprendido el acto significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella al querer divino, regresamos a Nazaret. Hija de mi materno corazón. Escucha cuando extravía a Jesús. El dolor que sentí fue muy intenso. Sin embargo, a éste se agrega todavía un segundo el de tu mismo extravío. En efecto, previendo que tú te habrías alejado de la voluntad divina, yo me sentí por un tiempo privar del hijo y de la hija y por eso mi maternidad sufrió un doble golpe. Hija mía, cuando estés a punto de hacer tu voluntad en vez de la de Dios, reflexiona que abandonando al fíat divino estás por extraviar a Jesús y a mí y por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Mantén entonces la palabra que me diste de permanecer indisolublemente unida a mí y yo te concederé la gracia de no dejarte jamás dominar por tu querer sino exclusivamente por el divino. Mamá santa, en tus brazos me abandono, soy una pequeña hija que siente la necesidad extrema de tus cuidados maternos. Ah, te pido que tomes mi voluntad y la encierres en tu corazón, no me la des más para que puedas ser feliz viviendo siempre de voluntad divina. Así te contaré a ti y a mi querido Jesús. Mamá, yo tiemblo pensando en los abismos de los cuales mi voluntad es capaz de precipitarme. Por causa suya yo puedo perderte a ti, puedo perder a Jesús y todos los bienes celestiales. Mamá, si tú no me ayudas, si no me ciñes con la potencia de la luz del querer divino, siento que no me es posible vivir con constancia de voluntad divina. Pongo por eso toda mi esperanza en ti, en ti confío, de ti todo espero. Así sea. día 26 Reina de las familias, reina de los milagros, vínculo nupcial entre el Fiat y la criatura, las bodas de Cana. Mamá Santa, eme aquí junto contigo y con el dulce Jesús para asistir a una boda, para ver los prodigios y comprender el gran misterio y hasta donde llega por mí y por todos tu amor materno. Ah, madre mía, toma mi mano en la tuya, ponme sobre tus rodillas, invísteme con tu amor, purifica mi inteligencia y dime por qué quisiste asistir a estos esponsales. Hija mía queridísima, mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte la causa, el por qué junto con mi hijo Jesús quise asistir a esta boda de Cana. ¿Tú crees que fue por una ceremonia cualquiera? No, hija, en esto hay de madre desahogo en modo increíble y el amor de mi hijo dio verdaderos signos de paternidad y de magnanimidad por las criaturas. Ahora escúchame, mi hijo había regresado del desierto y se preparaba para la vida pública, pero primero quiso asistir a este esponsal y por eso permitió ser invitado. Fuimos no para festejar sino para obrar cosas grandes en provecho de las generaciones humanas. Mi hijo tomaba el puesto de padre y de rey en las familias. Yo tomaba el puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén. Esto es de Adán y Eva, desposados por el ser supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia de donde surge la vida de las generaciones. Se puede llamar el tronco del cual viene poblada la tierra. Los sacerdotes, los religiosos son ramas. Si no fuera por el tronco ni siquiera las ramas tendrían vida. Por eso con el pecado, con sustraerse de la divina voluntad, Adán y Eva hicieron perder la santidad, la belleza, el orden de la familia y yo, tu mamá, la nueva, la nueva Eva inocente junto con mi hijo fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén y me constituía reina de las familias e impetraba la gracia de que el FIAC divino reinase en ellas para tener las familias que me pertenecieran y yo tuviese el lugar de reina en medio de ellas. Pero no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos hacer conocer cuánto los amábamos y darles a ellos la más sublime de las lecciones y he aquí como en lo mejor del banquete faltó el vino y mi corazón de madre se sintió consumir de amor porque quiso prestar ayuda y sabiendo que mi hijo todo podía con acento suplicante pero segura de que me habría escuchado le digo hijo mío los esposos no tienen más vino y él me responde no ha llegado mi hora de hacer milagros y yo sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía digo a los que servían la mesa hagan lo que les dice mi hijo y tendréis lo que queréis más bien tendréis de más y sobreabundante hija mía en estas pocas palabras yo daba una lección la más útil necesaria y sublime a las criaturas yo hablaba con el corazón de madre y decía hijos míos queréis ser santos hagan la voluntad de mi hijo no se aparten de lo que él les dice y tendréis su semejanza su santidad en vuestro poder queréis que todos los males cesen hagan lo que les dice mi hijo queréis alguna gracia incluso difícil hagan lo que les dice y quiere queréis también las cosas necesarias para la vida natural hagan lo que dice mi hijo porque en sus palabras en lo que os dice y quiere tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla su palabra encierra lo que le pedís y haces surgir en vuestras almas la gracia que queréis cuanto se ven llenos de pasiones débiles afligidos desventurados miserables no obstante que ruegan y ruegan pero como no hacen lo que dice mi hijo nada obtienen el cielo parece cerrado para ellos esto esto es un dolor para tu mamá porque veo que mientras ruegan se alejan de la fuente donde residen todos los bienes como es la voluntad de mi hijo entonces los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi hijo es decir llenen las vasijas de agua y llévenlas a la mesa mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito oh mil veces bienaventurado quien hace lo que él dice y quiere con esto mi hijo me daba el honor más grande me constituía reina de los milagros y por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro él me ama demasiado tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros y con los hechos lo decía no con las palabras si quieren gracias milagros vengan a mi madre yo no les negaré jamás nada de lo que ella quiere además de esto hija mía con el haber asistido a esta unión yo veía los siglos futuros veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra miraba a las familias e impetraba a ellas que simbolizaban el amor de la trinidad sacrosanta para hacer que su reino estuviera en pleno vigor y con mis derechos de madre y reina tomaba a pecho el régimen de él y poseyendo la fuente ponía a disposición de las criaturas todas las gracias las ayudas la santidad que se quiere para vivir para vivir en un reino tan santo y por eso voy repitiendo hagan lo que os dice mi hijo hija mía escúchame no busques a otros si quieres todo en tu poder y dame el contento de que pueda ser de ti la verdadera hija mía y de la divina voluntad y entonces yo tomaré el empeño de formar el esponsalicio entre tú y el fiat y haciéndote de verdadera madre vincularé el esponsalicio con darte por dote la misma vida de mi hijo y por don mi maternidad y todas mis virtudes mamá celestial cuánto te debo debo agradecerte por el gran amor que me traes y porque es todo lo que haces tienes siempre un pensamiento para mí me preparas y me das tales gracias que junto conmigo cielos y tierra quedan conmovidos y raptados y todos te decimos gracias gracias ama mamá santa graba en mi corazón tus palabras haz lo que te dice mi hijo a fin de que generes en mí la vida de la divina voluntad que tanto suspiro y quiero y tú sellame mi voluntad a fin de que esté siempre sometida a la divina en todas nuestras acciones florecita seamos todos oídos para escuchar a nuestra mamá celestial que nos dice hagan lo que les dice mi hijo a fin de que todo hagamos para cumplir la divina voluntad mamá santa ven a mi alma y hazme el milagro de hacerme poseer por la divina voluntad gracias mamá santa por estas hermosas lecciones y por lo que nos enseñas danos tu santa bendición y que esa bendición sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendecida noche los dejamos con la santa eucaristía cada uno ыucaristía y que esa bendición y no considera junto a la campain los ciudadanos su هي